Allá va Para cantar la mamá, para cantar la mamá se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy maridero, yo no soy maridero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Aunque soy chiquitito, aunque soy chiquitito de inspiración Te me canto la mamá, te me canto la mamá de corazón Que bonita la mamá, que bonita la mamá de la madrugada cuando todos la bailan Cuando todos la bailan, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré A la mamá que te vayas, a la mamá que te vayas, por ti seré contigo para ver cómo vences Para ver cómo vences, a la enemigo, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán ¡Eso es lo que me da, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!